Amigos, Giovanni Medina no se pudo contener los celos y soltó la lengua acerca de la nueva relación que tiene Niner Conde con su nueva pareja Si tú quieres enterarte qué fue lo que este hombre dijo por supuesto te lo vamos a contar el día de hoy en Famous Close Up Cuando se trata de relaciones amigos sabemos que si estamos tristes acudimos a un amigo, acudimos a un psicoanalista que nos dé terapia y que nosotros nos desahoguemos Imagínate que tú terminas una relación y de una pues tu pareja estaría saliendo con otra persona Tú no vas directamente hacia un periodista a vincular lo que tú estás sintiendo en ese momento Y pues esto amigos pues fue realmente lo que hizo Giovanni Medina quien no se aguantó para soltar la lengua con detalle de qué pensaba exactamente él acerca de lo que estaba haciendo su pareja Niner Conde Y ustedes saben a qué me refiero de esa fotito que subieron hace algunos días Niner y su nueva pareja bendiciendo su amor en una playa maravillosa Y aquí amigos pues Giovanni Medina no tuvo otra opción que hablar directamente con un periodista de la farándula que por supuesto nos contó con lujos y detalles que estaría pasando por la cabecita de Giovanni en el momento que vio esta fotografía Giovanni Medina dio sus declaraciones justamente a un periodista nada más y nada menos de suelta la sopa Juan Manuel Cortés al cual le dijo las siguientes palabras Juega demasiado a mi favor porque yo estoy feliz Te juro que a mí lo mejor que me podría pasar es que se enamore Sembrase o lo que sea para que me suelte Esas palabras tienen bastante picante querido Giovanni La verdad es que ¿será que estás tan picado? Porque esta relación simplemente no es de ahorita sino de hace seis meses ¿Será esta la misma persona por la que Ninel Conde no quiso continuar la relación contigo en aquel momento? Y por eso pues ahora estás buscando la manera de echar veneno al mundo con tus comentarios despectivos Porque si amigos lamentablemente Giovanni pues no se ha demostrado como un caballero Ya que en múltiples ocasiones pues habría ofendido a Ninel Conde denigrándola como mujer Diciendo pues que ella andaba de hombre en hombre, de fiesta en fiesta y de yate en yate Cosa que evidentemente lo deja a él muy mal parado como hombre Y al salir pues esta fotografía, esta afamada fotografía tan cariñosa como se ve Ninel Conde y su pareja tan enamorados Obviamente despertó en los fans reacciones Y una de las reacciones que hicieron fue llamando mequetrefe a este Giovanni Medina Y así dice Ah, ya salió el peine de por qué ese tipo de Giovanni está tan enchilado Y le están haciendo la vida imposible Este sí es todo un hombre, no como el mequetrefe de Giovanni Obviamente se están refiriendo aquí como todo un caballero a la nueva pareja de Ninel Conde La cual según ella pues la ha tratado como una princesa, como una reina Y le ha ofrecido todo su apoyo Mientras que Giovanni Medina pues está haciendo todo lo contrario Con las medidas que ha tomado en contra de esta actriz y cantante Lamentablemente pues Giovanni Medina va por muy mal camino Desde que comenzó toda la disputa entre su pequeño hijo Emanuel y Ninel Conde Tildándola a ella pues que sería una mala madre Y por supuesto también una mala influencia para el pequeño de tan solo 5 años Esto es algo que ha conmocionado totalmente a Ninel Conde Ya que no solamente no le dejarían hablar con su hijo Sino que también le habrían quitado la custodia completa en las últimas semanas Y si Giovanni Medina está realmente descontento con esta situación Y sobre todo con esta relación Evidentemente es posible que tome nuevas medidas en contra De la relación que podría establecer Ninel Conde con su pequeño Emanuel Es una forma baja de tratar de hacerle daño a Ninel Conde Pero es algo con lo que él ha jugado desde el momento en que la actriz No quiso continuar esta relación Así que amigos me encantaría saber sus comentarios acá abajo No te olvides de suscribirte al canal Y por supuesto darle like al video si te gustó Esto es Facebook Close Up y nos vemos en la próxima